Ante la emergencia alimentaria que se vive en Acapulco y Coyuca de Benítez, la Cruz Roja Mexicana está exhortando a la población a seguir donando para apoyar a las personas damnificadas por el paso del huracán Otis en Guerrero. Las aportaciones en efectivo se reciben en la cuenta que está viendo en pantalla y en caso de hacer donaciones en especie se reciben artículos de despensa, higiene personal, higiene para el hogar y también para bebés.